A raíz del cambio climático estamos viviendo una transición entre dos modelos que se diferencian profundamente en cuanto a la obtención y al uso de los recursos energéticos. En el modelo anterior nos apoyábamos en combustibles de origen fósil y en este nuevo modelo se va a basar en fuentes naturales renovables y ya tiene señales de la transición. Hay personas como Greta, hay grandes esfuerzos de grupos ecológicos, de partidos políticos y de los diferentes países para apoyar la instalación de estas fuentes renovables, para discutir qué hacemos con nuestra basura, para fomentar el ahorro de la energía.